Música Efesios 4, 2 al 3 dice Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolerense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Un día por la mañana me levanté con ganas de hacer un buen desayuno. Cuando de repente vi a mi esposo tomando del envase del jugo de naranja. En este momento estoy muy enojada. ¿Qué opciones tengo? Pues ya le había dicho que no hiciera eso. Usualmente tomamos una de esas tres decisiones. Número 1. Lo ignoro y dejo que se me acumule para la próxima vez que él me reclame algo. Sí, eso suena como una buena idea. Número 2. Hablar y preguntarle por qué está haciendo eso cuando ya habíamos hecho las reglas del hogar. Número 3. Gritarle y decirle que no está bien sin escuchar lo que él tiene que decir. Muchas veces cuando vemos algo que no nos agrada, tomamos prejuicios de la situación y no preguntamos ni aclaramos lo que sucede. Por eso es importante escuchar a nuestra pareja. Cuando pasen por un argumento, no dejen que pase mucho tiempo. Recuerden que necesitamos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Espérense, no se olviden de suscribirse aquí y mirar estos videos aquí.